Primera dama, Verónica Alcocer, denuncia, fuego amigo, en el gobierno. Dice que la quieren enredar en escándalo de la ONGRA. Alcocer advirtió que en los próximos días dará a conocer los nombres de los funcionarios que la quieren afectar. Una denuncia llegó a la fiscalía y quien la firma es la propia Verónica Alcocer, la primera dama de la nación. En esta advierte que funcionarios del gobierno nacional quieren enredarla en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRA. Advirtió que se trata de una especie de fuego amigo en el mismo gobierno. A través de su equipo de abogados, la primera dama radicó una denuncia en la fiscalía para que se adelanten las investigaciones correspondientes con el objetivo de establecer las circunstancias de MOHO. Tiempo y lugar de una serie de informaciones que estarían llegando a los medios de comunicación y que tienen la intención de afectarla y vincularla al escándalo de corrupción. Lo que claramente llama la atención son los detalles de esa denuncia, en la que Verónica Alcocer advierte que serían funcionarios del propio gobierno nacional, del presidente Gustavo Petro, su esposo, los que estarían gestando la estrategia para manchar su imagen y enredarla en actos criminales investigados por la fiscalía. El pasado 1 de junio de 2024, tuve conocimiento de una información que estaba siendo circulada en varios medios de información, en la que se pretendía asociar mi nombre, imagen, rol y función con supuestos hechos de corrupción presuntamente ocurridos al interior del gobierno nacional, específicamente con la UNGRA. Señala la denuncia de la primera dama. Verónica Alcocer insiste en que las informaciones para desprestigiar su nombre señalan su presunta vinculación en el escándalo conocido como los carrotanques, un golpe certero al gobierno que surgió justamente en el mismo gobierno, cuando se dispuso de una multimillonaria suma de dinero para llevar agua a las comunidades más apartadas del departamento de la Guajira. Dentro del contenido de la información engañosa allí difundida, se pretende relacionar mi nombre con las recientes noticias y actuaciones adelantadas con relación a la UNGRA, con el ánimo de afectar mi buen nombre y con ello desprestigiar el ejercicio del gobierno nacional presidido por mi esposo Gustavo Francisco Petro Urrego, advierte la primera dama en la denuncia. Insistió Alcocer que se trata de informaciones falsas que están llevando los propios funcionarios del gobierno a los medios de comunicación con el fin de desprestigiarla y afectar, de paso, la imagen del presidente de la República. Advierte que en los próximos días se entregará los nombres de esos funcionarios para que la Fiscalía pueda adelantar las investigaciones correspondientes. De acuerdo con la información que me ha sido proporcionada y que pondré en conocimiento de mi equipo jurídico para lo correspondiente, a la campaña de desprestigio está siendo impulsada, incluso, por personas pertenecientes a entidades del gobierno que se han dedicado a lograr que, como en el pasado, la información falsa sea recogida por medios de comunicación u opinadores, señala el documento. Justamente, en medio de las denuncias de la primera dama, Verónica Alcocer, se conocen algunas publicaciones que en su momento hizo el subdirector Sneij de Pinilla, hoy procesado por el escándalo de la unidad, en que advierte que el proyecto de los carrotanques estaba llegando al departamento de Sucre, tierra de Verónica Alcocer. La Fiscalía ya recibió la denuncia y adelantará los actos correspondientes para determinar la necesidad de abrir una investigación formal que lleve a los responsables de difundir, según la primera dama, información falsa a los medios de comunicación.